Luna TV presenta Punto de Interés con Osiris López Saludos amigos, bienvenidos a este espacio Punto de Interés El punto entre lo acontecido y lo que es de su interés Yo soy Osiris López y esto es Luna TV El ex primer ministro de Haití, Claudio Josep Ha querido destacarse políticamente dentro de su país, Haití En base a una campaña antidominicana En base a un odio irracional contra los dominicanos Este ex primer ministro que no dio la cara No tuvo la responsabilidad de responder al pueblo haitiano Sobre los responsables y la trama de la muerte del ex presidente Moisés Quien fue asesinado en Haití Este ex primer ministro que quiere siempre sembrar cizaña Entre Haití y la República Dominicana Hoy se despacha con una de esas que son parte de sus cizañas Nosotros los dominicanos decimos Cuando una persona está insistiendo en crear un conflicto entre dos personas Le llamamos un agitador El agitador regularmente es quien se beneficia de un pleito entre dos Y ninguno de esos dos se beneficia de ese pleito Hace unos días hubo un conflicto entre militares dominicanos y ciudadanos haitianos en la frontera con Haití Uno de esos militares impuso el orden Impuso que se respetara el derecho de nuestra soberanía Ese señor Claudio Josep ha querido hacer un escándalo internacional Con el tema de que los militares dominicanos maltratan a los ciudadanos haitianos Le hago un llamado al gobierno dominicano Para que bajo ninguna circunstancia Forme parte del juego de este señor Ex primer ministro de Haití Claudio Josep El gobierno dominicano debe responder A través de la cancillería dominicana O a través de la presidencia de la república Al canciller haitiano O al presidente de Haití No a este sujeto Que quiere llevar cizaña División, sembrar odio Entre ambos pueblos Pero también el gobierno dominicano Debe meditar, pensar En antes de responderle De manera personal a este individuo En Declarar que se hará una investigación Con relación a este caso Pensar en no desmoralizar Ni quitarle autoridad A nuestras fuerzas armadas A nuestros militares Y me pregunto ¿Por qué Claudio Josep Cuando sus compatriotas haitianos Eran arriado a latigazo En la frontera de los Estados Unidos No salió a denunciar No salió a quejarse No salió a defender Sus compatriotas Contra los Estados Unidos Porque es más fácil Porque es más fácil Tirarle piedra al más chiquito Porque es más fácil Tratar de posicionarse Políticamente A través De intrigas A través de cizaña Y a través De sembrar el odio Y la división El gobierno dominicano Tiene que estar consciente Y entender Que la moral De nuestras fuerzas armadas Están por encima De cualquier denuncia Interesada De individuos particulares El gobierno dominicano Debe entender Que la soberanía Tiene que Preservarse Cueste lo que cueste Porque Como dijo Nuestro insigne Padre de la patria Nuestra patria Será Independiente Y soberana Sobre toda la cosa O Se hunde la isla Hasta mañana Luna TV Presentó Punto de Interés Con Osiris López